Avanza los trabajos de modernización al interior de la unidad deportiva de Uruapan, donde se realizan trabajos en el auditorio de usos múltiples, área de juegos, techumbres en canchas y la construcción de canchas de street soccer, expuso el administrador Idelfonso Mora Guerrero. Estado y municipio revisan avances de materia de violencia en género, donde el secretario de gobierno estatal y autoridades municipales revisan los esquemas y trabajos realizados. Expuso la secretaria de Desarrollo Social, Abigail Castilla Sánchez. El ayuntamiento de Uruapan, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, invitan a la población en general a participar en el domingo familiar que se realizará el próximo fin de semana en el fraccionamiento Valle Real, al oriente del municipio. Capacitan a los habitantes de Uruapan en los manejos de programas de Microsoft, así poder potencializar las microempresas, expuso el secretario de Fomento Económico, Ramsés Kinkosa. El impacto ambiental derivado de las actividades humanas y el cambio climático ha ocasionado compromiso para la pervivencia de comunidades en la entidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.